se está cargando bien tranquilo buenas tardes a todas y todos es con mucho gusto que damos inicio a este tercer encuentro del ciclo miradas interdisciplinarias el ciclo mirada interdisciplinaria es un ciclo que hemos creado en el centro del patrimonio para dar a conocer el trabajo que se realiza al interior de los grupos de investigación que hemos llamado CRUSTE y estos grupos de trabajo que investigan temas desde distintas aristas, desde distintos campos disciplinares que se cruzan con un pretexto común que es el del patrimonio sin apellidos a veces con énfasis en una dimensión más que otra pero no interesa entenderlo así hoy día se presenta el trabajo del clúster patrimonio y modernidad y el encuentro será moderado por Hugo Mondragón que es el coordinador los clústeres estos grupos de trabajo son 11 y tienen el objetivo de densificar y condensar el trabajo que muchos académicos investigadores de esta universidad pero también de otras realizan de forma normalmente disgregada al interior de las distintas unidades de la universidad o de otras universidades por lo tanto estos estamos muy contentos para dar a conocer el trabajo que se realiza en el clúster de patrimonio y modernidad porque además es un clúster compuesto por gente muy joven y que da cuenta de cómo hay una una renovación generacional en el campo del patrimonio y en los grupos de trabajo que estamos tratando de formar es un un desafío importante que asumimos con mucha responsabilidad y que realizamos con mucho cariño sin más Hugo tiene la palabra ahora pueden aplaudir bueno muchas gracias Humberto por la invitación la hemos entendido además como una oportunidad para encontrarnos presencialmente porque hace tiempo que no no nos veíamos lo que vamos a presentar son tres ponencias de tres proyectos de investigación que actualmente están en curso en al interior del clúster y que de alguna manera hemos intentado que el hilo que esté vinculando las tres ponencias sean los procesos de modernización los procesos de modernización o las la experiencia de la modernidad en un caso en el primero tiene que ver con con la educación como un pilar de construcción de la república pero fundamentalmente articulada en torno al edificio escolar y esto es la presentación que estará a cargo de Javier Rodríguez y de Cristóbal Molina que va a ser la primera intervención la segunda tiene que ver con una revisión a la historiografía de la arquitectura moderna tal como ha sido escrita en Chile preguntándose por un sujeto histórico que está presente ausente no tan valorado digamos en esas historiografías que son las mujeres las arquitectas y vamos a ver entonces los avances de este grupo que en este momento el proyecto se denomina Entre Líneas Arquitectas Modernas en Chile en su aporte disciplinar la presentación va a estar a cargo de Bárbara Rosas y Manola Ogalde esa va a ser la segunda presentación y la tercera presentación tiene que ver con el proyecto que estudia cinco estaciones de tren en la región del Maule las estaciones se están se están examinando desde el punto de vista obviamente material arquitectónico pero también desde el punto de vista de los discursos estatales de lo que significaron esas estaciones en el proceso de expansión de la República de Chile hacia el sur usando la máquina moderna por excelencia que es el tren ¿no es cierto? y estos edificios que estaban asociados a esta máquina pero que el proyecto tiene una vuelta además sobre las comunidades que contemporáneamente se articulan en torno a las estaciones y que de alguna forma resignifican el sentido de estos lugares para las comunidades esta tercera presentación estará a cargo de Isidora Urrutia y de José Emilio Jassi voy a hacer después la presentación de cada uno de los expositores un poco más detallada pero me gustaría si olvido algo subrayar algo que decía un amigo nuestro que es que lo que importa es lo que uno dice aquí ¿no es cierto? no los títulos aunque que eso es lo más importante lo que cada uno va a decir muy bien la primera ponencia entonces estará a cargo de como lo dije Javiera Rodríguez que es arquitecta con un grado de magíster en arquitectura y un diplomado en museografía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Javiera participa ha participado como ayudante de cursos en la línea de taller y de teoría de historia y crítica forma parte del clúster es una de las fundadoras del clúster de investigación patrimonio y modernidad que está adscrito al centro del patrimonio y aquí digamos tiene una doble militancia es parte del proyecto arqueología de la escuela pero además del proyecto entre líneas sin embargo su primera presentación tiene que ver con arqueología de la escuela y Cristóbal Molina es licenciado en historia de la Universidad Católica ha participado en el proyecto Fondesit número 1200145 sobre violencia iglesia y dictadura y en la investigación historia de los estudios sustentables de la Universidad Católica actualmente participa en el proyecto arqueología de la escuela que es un proyecto Fondesit y paralelamente trabaja en la confección del museo pediátrico del hospital doctor Luis Calvo Maquena misma entidad para la cual fue co-investigador de la historia de sus 80 años así que Cristóbal y Javiera tienen 20 minutos 20 minutos para desarrollar su presentación mucha suerte acércalo bien el micrófono bueno buenas tardes a todos los integrantes del público por YouTube hay que hablar fuerte y al micrófono porque no se escucha bueno comentar diciendo que esta presentación se inscribe en el marco de la investigación arqueología de la escuela pública arquitectura política y estética cotidiana en el edificio escolar chileno desde 1900 financiada por el fondo nacional de desarrollo científico y tecnológico con una duración oficial de 3 años consecutivos el equipo se compone de un grupo interdisciplinario compuesto por integrantes de la arquitectura la historia la sociología y la filosofía de la educación Hugo Mondragón Guillermo Marini Isidoro Urrutia Claudia Torres Cristóbal Molina Camilo Osorio y quien le habla Jaira Rodríguez la investigación se centra en la comprensión del edificio escolar como un dispositivo en el cual convergen discursos de poder discursos técnicos y sujetos que son producidos por tales discursos el objeto de estudio es precisamente el edificio escolar del sistema estatal chileno donde se cruzan y se construyen estos saberes y subjetividades el objetivo de la investigación es comprender la naturaleza política de este entramado inadvertido y complejo de relaciones intersubjetivas que se pone en funcionamiento en el establecimiento escolar para saber si en ellas se encuentran las causas que explican la resistencia de la escuela pública chilena a realizar los cambios a su configuración formal bueno pero para entender de mejor manera este lugar la escuela la escuela pública se hace necesaria poner atención en aquello que le hace posible y que le da forma a su existencia la formación del sistema de educación chileno se encuentra motivado por un proceso de modernización de larga duración que no puede ser que no puede no ser tomado en cuenta hablar de modernidad bueno de entrada un terreno medio respaloso definiciones intentos por delimitar su gestación su desarrollo su decadencia sobran y tampoco nuestra intención entrar en ese interminable debate que por lo demás puede ser también considerado como un como un debate moderno hay sin embargo ciertas ideas ciertos conceptos y nociones que por no decir imposible son difíciles de dejar fuera a la hora de referirse a este lugar de impuso que superpone rupturas tendencias y contradicciones pero que ante todo avanza una de las primeras de las primeras cosas que rápidamente se vienen a la cabeza tienen que ver con las expectativas y un elemento clave para entender la modernidad se vincula con la ruptura que justamente se produce en esa dimensión para entenderlo mejor se torna conveniente citar François Toc historiador francés introduce una herramienta que resulta bastante útil para entender esta ruptura que es el régimen de historicidad esta herramienta hace referencia al tipo de relación que toda sociedad mantiene mantiene con su pasado es decir las formas en que pasado presente y futuro se articulan en un tiempo y en un espacio específico así se puede reflexionar sobre la forma sobre cómo el presente actual difiere de otros presentes del pasado entonces esta herramienta intenta ser útil para en palabras de Arto aprender no solo el tiempo ni todos los tiempos ni el todo el tiempo sino principalmente momentos de crisis del tiempo aquí y allá justo cuando las articulaciones entre pasado presente y futuro dejan de ser obvias así el pasado puede ser magistra vitae o maestra de vida como no entendía los romanos puede ser un peso con el que hay que lidiar en las sociedades contemporáneas en las que se han visto involucradas por un trauma o sea marcadas por un trauma puede ser un bien preciado en alguna parte o pueden ser tradiciones que se han vaciado de contenido en otra para el caso que nos compete el siglo XIX y la transición al siglo XX donde la educación en Chile se constituye como sistema y se profesionaliza y donde la modernidad ha invadido con sorprendente velocidad instituciones instituciones públicas y privadas así como mentalidades individuales y colectivas no hay que olvidar que muchas de las primeras escuelas las escuelas rurales principalmente se fundaron por iniciativa de la propia comunidad la construcción del futuro deja de estar movilizada por la experiencia para pasar a determinarse en base a las expectativas esto sería según un régimen de historicidad futurista también ahí estoy echando mano un poco a conceptos que son de Reiner Kosselin pero ante un paso del tiempo aparentemente desacralizado se necesita la existencia de algo que haga menos desconocido ese futuro o que aunque sea reduzca las posibilidades o que permita un cálculo se necesita una garantía que funcione en reemplazo del Dios que ha muerto este algo es el desarrollo de la razón como instrumento para el control el interés de dominio de todas las cosas mediante el cálculo esta formulación puramente racional de la reciprocidad es la mejor garantía para la realización efectiva de la modernidad con la condición de que los sujetos se desprendan de sus prejuicios y acepten comportarse de manera racional calculando los efectos de sus acciones en las conductas de otros y las eventuales respuestas de los otros en la conducta propia ¿qué mejor forma entonces de predecir el comportamiento ajeno que con un disciplinamiento previo? es bajo este panorama que se construyen las instituciones que en su origen se asumen destinadas a formar una república que para legitimarse debe romper con esa tradición sustentada en la divinidad que se tenía como escarizante pero a medida que avanza el siglo se pueden encontrar cada vez con mayor frecuencia y se hacen cada vez más evidentes los gestos modernos en la década de 1840 por ejemplo se distinguen varios de estos gestos en el ámbito de la educación que insinúan el inicio de un proceso modernizador primero la formación del ministerio de justicia de culto de instrucción pública en 1837 cuyo primer ministro fue Diego Portales pero durante la década del 40 estuvo dirigido por Manuel Mont en segundo lugar la fundación en 1842 de la escuela normal de preceptores de Santiago y de la Universidad de Chile y en tercer lugar el camino hacia un vínculo entre entre la fundación y la dirección de las de las escuelas bajo el pensamiento de Manuel Mont que era el ministro en en ese en ese tiempo no tenía sentido fundar escuelas aquí y allá sin filosofía en los métodos ni sistemas de enseñanza sometidos al mismo sistema decía Mont instruidos en los mismos métodos están destinados a uniformar la educación primaria y extender las mismas ideas y principios y hacer de nuestra población en cuanto sea posible una población homogénea estos tres gestos revelan entre el plan interés del Estado por asumir el control respecto a la formación de sus ciudadanos para que gracias a esa instrucción puedan hacer efectiva una aparente autonomía como ciudadanos y no como súbditos esta fórmula el derecho al control a cambio de una promesa de autonomía política un aspecto central de la modernidad este aspecto necesariamente entra en tensión cuando reparamos en que ante esa autonomía ante ese compromiso político de libertad aparece una necesidad de reforzar el control racional del mundo para dejar espacio a la predictibilidad y esta tendencia inevitablemente le pone límite a ciertas formas de autonomía pero hay una figura un funcionario público que surge formalmente en esta década que luta sorprendentemente bien en el afán de sistematizar el funcionamiento de la escuela pública de transformarla de acuerdo a los códigos modernos y por consecuencia homogeneizar la población nacional el visitador de escuelas públicas nace como funcionario en 1847 ante la dificultad del Estado de llegar a ciertos lugares y ante el interés de unir la dirección y la fundación de escuelas en este sentido el visitador aparecía para contribuir a hacer de la escuela precisamente lo que no era ni había sido hasta el momento el interés en este funcionario además es particularmente interesante por otro aspecto porque la riqueza de sus registros ilustra perfectamente cómo la educación se inserta dentro de un proceso de modernización que a pesar de constituir un medio y no un fin pone a la educación en el centro de su proyecto bueno sin más explicaciones voy a citar dos registros que están separados por casi 30 años que delatan las intenciones que habían detrás del trabajo de este funcionario Santiago 19 de agosto de 1870 hemos tenido el placer de visitar la escuela de párvulos número 30 que corre a cargo de las hermanas de la caridad establecida en el local de auspicio y hemos quedado completamente complacidos por su buen orden y sus admirables adelante la escuela es mixta y consta de dos patios situados a uno y otro costado de un precioso salón de 22 metros de largo 9 de ancho provisto de toda clase de útiles y con una extensa y elegante galería en su testera los hombres ocupan durante el receso de las clases el patio de la derecha y las niñas el de la izquierda y unos y otros solo se juntan en el gran salón durante las clases ocupando siempre diferentes costados no se puede exigir ni más aseo ni más orden que los que se observan en el salón y patios los dos alumnos que más se distinguen por su buena conducta usan una banda blanca y marchan a la cabeza de su respectiva columna los niños y las niñas antes de entrar al salón se forman en corredores con la espalda hacia la muralla y principian por hacer ejercicios con las manos y la cabeza moviéndolos en diversos sentidos al son de una castañola este ejercicio utilísimo para el desarrollo de los niños es también una verdadera revista de aseo concluida esta revista a una señal de la directora dirigido por los alumnos que marchan a la cabeza llevando las manos sobre los hombros de la pareja de adelante sobre los hombros de la pareja de adelante perdón entran al salón de trabajo los hombres por la puerta derecha y las niñas por la puerta izquierda 28 años después el registro es de esta forma Santiago 31 de mayo de 1898 1 Escuela número 17 de niñas Nataniel 1264 Canon 125 pesos mensuales por contrato renovado a principios de mayo último hasta 1901 edificio calculado para conventillo enteramente inadecuado para su objeto en pésimo estado de conservación sin la higiene más elemental las piezas del frente ocupadas por la directora satisfactorio régimen escolar matrícula 85 asistencia media 46 2 Escuela número 20 de niñas Avenida de la independencia 813 813 propiedad fiscal su estado es el mismo que el del anterior las salas son muy estrechas techumbre paredes y pavimentos exigen una inmediata reparación las letrinas son imposibles los salones del frente ocupados por la directora buen régimen escolar 3 escuela de niños número 29 avenida de la independencia 1859 canon 90 pesos expirando el contrato el 1 de julio de 1899 irreprochable la ventilación de la sala entabladas y con buena luz se nota un régimen severo de orden aseo y vigilancia el preceptor de su peculio preparaba un galpón bajo el cual instalaría la gimnástica la única letrina está al aire libre matrícula 78 resistencia media 50 durante el tiempo transcurrido entre ambos testimonios ocurrieron ciertas transformaciones aparentemente estructurales que llevaron a cabo o sea que llevaron la educación hacia un inicio a su consolidación como sistema así al menos también la historiografía lo ha periodizado extensos viajes a Europa y Estados Unidos de agentes con cuyos nombres posteriormente se bautizaron en escuelas como Valentín Letelier y Luis Alberto Núñez trajeron a Chile una vasta información que actualizó las discusiones sobre la materia y la encaminó hacia su autismo científico no hay que olvidar que el positivismo se tomaba en esos años las reflexiones en casi todas las disciplinas académicas por lo que no es raro que la educación tomara también ese rumbo así se entiende que aunque diferenciados ambos registros forman parte de un mismo proceso que no solamente atañe a la educación sino que implica una transformación que toca todas las esferas de la vida sobre todo si entendemos que el pasado humano y por qué no también el presente no es una agregación de historias discretas sino un conjunto unitario de comportamientos humanos en los que cada aspecto se relaciona de determinadas maneras con los otros en este caso la arquitectura escolar se encuentra dentro de un sistema de educación que está siendo parte de un proceso que consiste en una modalidad civilizatoria que intenta imponerse sobre otros principios estructuradores no modernos con los que se topan pero que no siempre logra vencerlos anularlos o sustituirlos la modernidad entonces hasta donde la conocemos es un proyecto inacabado a pesar de todo esto ambas fuentes distintas en forma pero no tanto en fondo revelan que dentro del proceso las disciplinas se modernizan a distintas velocidades podemos distinguir así modernizaciones extra e intradisciplinares que avanzan cada una a su ritmo orden aseo y vigilancia tres aspectos claves de la que para Foucault constituye una escuela disciplinadora y criterios centrales en los que los visitadores deberían poner atención porque la escuela moderna no solo alfabetiza no solo moraliza sino que se enseña y se corrige no solo contenido intelectual sino también conductas gestos y técnicas nosotros no estaríamos sentados como estamos ni yo tampoco estaría tomando este lápiz como lo estoy haciendo si no hubiese pasado por un establecimiento que me enseñó a través del cálculo la forma más eficiente posible de aprender más aún estoy seguro que la gran mayoría de las personas que están acá también tomaría el lápiz de la misma forma que lo estoy haciendo yo no lo harían así tampoco lo harían así sino lo harían de esta forma y si quisieran hacer una pregunta levantarían la mano y tampoco lo harían así sino que probablemente lo harían así o así por lo tanto es en lo cotidiano también que se que se manifiestan todas estas formas que hasta el día de hoy siguen tan vigentes como hace Matusi bien en el intento de recrear una línea cronológica de los cambios que se han visto en el edificio escolar parecieron resaltar de manera inmediata el trabajo que realizó la sociedad constructora de establecimientos educacionales o SCD a partir de 1937 generalmente la historiografía se le atribuye a la idea de que es aquí cuando los edificios escolares se incorporan a la discusión de la arquitectura moderna gracias a la masificación y la amplia producción de escuelas públicas a lo largo de todo el territorio nacional sin embargo surge la pregunta de cómo se ha entendido el edificio escolar antes de esta fecha y cuáles son sus cambios en su configuración formal al ser parte del proyecto de formación del sistema de educación nacional la preocupación sobre la educación estaba presente desde la independencia consolidada en los momentos en los comienzos de la educación formal y durante varios siglos posteriores en la formación existían principalmente dos tipos de establecimientos simultáneamente las escuelas que se alojaban en las mismas casas de maestros o salas provistas por el municipio o salas en iglesias templos monasterios o conventos llamadas escolas ya que en realidad la escuela no disponía de una arquitectura específica la gran mayoría de ellas pertenecía a estos edificios religiosos donde la educación se vinculaba también estrechamente con la religión y el culto esto a causa principalmente del decreto de 1812 en donde se establece que cada congregación debía abrir una escuela para niños cada vez que llegase un nuevo lugar no fue hasta mediados del siglo XIX que se dio origen a la arquitectura específica que respondería a la docencia no es de extrañarse que la edificación de estos primeros edificios con un propósito educativo siguiera la tipología de aquellas estructuras en las que inicialmente se había instalado la escuela el edificio Claustro estas se caracterizan por estar organizadas alrededor de patios volcadas al interior del establecimiento para 1853 no había más de 20 edificios escolares de propiedad fiscal lo que probablemente provocó que al siguiente año se reprodujera un plan del cual se mandaron a hacer copias litográficas a provincias su propósito era que sirviera de modelo en municipalidades o sociedades que quisieran utilizarlo el gobierno se comprometió a pagar la mitad del precio de aquella escuela mientras se construyeran de acuerdo a estos planos no es de extrañarse que la existencia de un gran proyecto que busca la estandarización de cuerpos de alumnos necesita un lugar particular que lo facilite la escuela se concibe como un medio para desarrollar este plano homogenizador más adelante en 1888 tras la creación del ministerio de industria y obras públicas se aprobaron nueve planos tipos los cuales correspondían a los más comunes en Norteamérica cuatro de estos tipos eran de madera mientras que los otros cinco eran de materialidad solida al cabo de un año se construyeron 44 escuelas en todo el país número que se elevó a 150 edificios en el segundo año pero que lamentablemente varios de ellos terminaron inconclusos por la guerra de 1891 ya en estos años vemos que el sistema de educación chilena era parte del circular de ideas a escala mundial característica de un sistema descrito por Wallstein la economía mundo permite la creación de estos vínculos en un sistema económico reforzado por vínculos culturales de estas escuelas tipo fueron las de material sólido las que la gente comenzó a llamar escuelas palacio estos establecimientos eran concebidos a partir de fachadas imponentes en donde predominaba su carácter civil y a diferencia del claustro poseían una mayor presencia urbana con una marcada expresión institucional a principios del siglo XX es que algunos mandatarios tuvieran como prioridad la educación dentro de sus políticas por primera vez es asumida como responsabilidad del Estado sobre todo a raíz de la gran cantidad de marfabetismo aún presente en el país para ese minuto los establecimientos aún eran considerados deficientes tanto por los resultados de enseñanza como por higiene lo que se reflejó en la ley de edificaciones escolares promulgada por el Congreso Nacional durante el gobierno de Juan Luis Sanfuente en 1916 tras ellas se construyeron escuelas en sitios que fueran de propiedad del Estado en las que se destacaban establecimientos en Santiago Valparaíso Viña del Mar La Serena Talca como la escuela Federico Errazuriz la escuela Juan Manuel Balmaceda la escuela Salvador Sanfuentes la escuela Germán Riesco la escuela Ramón Barros Luco y el liceo Pedro Montt entre otros estos establecimientos eran concedidos a partir de fachadas imponentes como anteriormente también habíamos dicho en donde predominaba su carácter civil de mayor presencia urbana con una marcada expresión institucional y como pueden ver también a esto se le llama edificios palacios se seguía llamando como popularmente a todos estos colegios el cambio como del convento a estas escuelas palacios que como ven eran enormes y a fereces del convento estas se preocupaban más de construir como su perímetro que el patio al interior a partir de los años 20 surgió una mayor inquietud a nivel nacional el primer propósito era consolidar una cobertura primaria y asegurar con ello la obligatoriedad elevar los años de escolaridad y revertir el analfabetismo el segundo ampliar y diversificar la oferta de los niveles de educación media es así como en 1920 se promulga la ley de instrucción primaria obligatoria donde el estado asume como debe garantizar la educación primaria a niños y niñas haciéndose cargo tanto de los recursos gestión y coordinación de las escuelas como la formación de los docentes que luego ejercerían en ellas habiendo pasado 16 años desde la promulgación de la ley aún el ministerio de educación pública atribuía como principal causa del problema de la cobertura de educación al escaso número de establecimientos escolares es así como en enero de 1937 bajo el gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma se promulga la ley de edificación escolar como resultado de ella se crea una nueva agencia pública privada capaz de responder a la demanda de infraestructura escolar la sociedad constructora establecimiento educacional además a esto se sumó que en Chile la industria de prefabricación ya se había establecido esto no solo fue de ayuda para poder estandarizar la arquitectura sino que también fue clave para construir con mayor velocidad y aún más importante para llevar la escuela a los escenarios más remotos del territorio nacional contando con la cooperación de mano de obra no necesariamente especializada la SC luego llegaría a ser reconocida como el agente moderno que logró la estandarización la creación de escuelas tipo o establecimientos con relevante presencia urbana lo cual como vemos son ideas que se llevaron a cabo en el proyecto educativo incluso antes de la sociedad desde muy temprano en ese sentido no es descabellado sostener que en lugar de grandes saltos y agentes heroicos la modernización puede ser entendida más bien como una cadena de pequeños cambios que fueron dando forma al edificio escolar hasta llegar a los renombrados casos de la SC el constante proceso de cambio y transformación le atribuye al sistema de educación nacional características propiamente modernas es aquí entonces en la modernidad donde encontramos un elemento que aunque luche por salir de la tradición por serlo premoderno impone una resistencia al cambio en cuanto asume la batalla interminable que en que lo viejo resiste y lo nuevo se transforma en tradición pueden aplaudir bien lo que he visto en las sesiones anteriores es que se hacen primero todas las presentaciones y después muy bien gracias Javiera y Cristóbal y ahora le voy a dar la palabra al grupo de entre líneas arquitectas modernas en Chile y su aporte disciplinar van a presentar Bárbara Rosas arquitecta y magíster en arquitectura por la Universidad Católica de Chile profesora en el programa de magíster en arquitectura UC coeditora de dos proyectos editoriales de publicaciones e investigadora del proyecto entre líneas estado al interior del clúster de investigación patrimonio y modernidad del centro UC del patrimonio del centro del patrimonio cultural UC y Manola Ogalde arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile magíster en historia de la arquitectura en Barlet University College London colabora en cursos teóricos sobre historia teoría y crítica de la arquitectura y la ciudad en la escuela de arquitectura UC es parte del clúster de investigación patrimonio y modernidad del centro de patrimonio cultural UC actualmente Manola participa en el proyecto fundar entre líneas que es justamente lo que vienen a presentar ellas dos hoy así que bienvenidas y mucha suerte con la presentación buenas tardes Manola y yo presentaremos un proyecto de investigación titulado entre líneas entre líneas es un trabajo de largo aliento que busca elaborar una crítica justa a la labor de las arquitectas modernas en Chile con el objetivo de nutrir la industrialización de la modernidad en este país mediante relatos que difieren de aquello que de momento pertenece al canon disciplinar esta presentación se divide en tres partes primero les haremos un resumen de qué hacemos y en qué estamos luego compartiremos con ustedes los desafíos metodológicos que se nos han presentado y finalmente cerraremos con algunas líneas de desarrollo futuro ya que el grueso de esta presentación se estructura en base a desafíos en vez de resultados agradecemos que voten todas las críticas y preguntas que les surjan para que podamos discutirlas al final de esta sesión entre líneas es un trabajo iniciado en Cluster Patrimonio y Modernidad en noviembre de 2020 que actualmente se encuentra en su segunda etapa de desarrollo esta etapa es un proyecto de difusión patrocinado por el Centro UCED Patrimonio y financiado por la convocatoria 2022 del Fondar Nacional entre líneas es un trabajo en equipo actualmente participan en él Fabiola Javiera Manola Valentina y yo todas somos arquitectas de esta casa de estudios hay mucha aunque pertenecemos a diferentes generaciones y todas somos integrantes fundacionales del Cluster Patrimonio y Modernidad la primera etapa entre líneas que fue coordinada por Hugo Mondragón presente y Romy Heig tuvo como bajada una relectura del discurso moderno a través de las mujeres de la Escuela de Arquitectura UCED fueron seis meses de intenso trabajo que nos permitieron construir un cuerpo de estudio y establecer categorías de periodización selección clasificación vinculación y valorización preliminares la etapa en curso que lleva como bajada arquitectas modernas en Chile y soporte disciplinar contempla cuatro ejes de trabajo primero la realización de un conjunto de actividades de socialización del proyecto después la actualización de nuestra página web que implica revisar y reelaborar los productos de la primera etapa tercero la producción de una exposición que tendrá lugar el próximo año y cuarto la elaboración de una publicación que recoja y expanda los contenidos de la muestra además entre ambas etapas se abrió la convocatoria a la decimoséptima versión del Congreso de Docomo Internacional en Valencia donde presentamos dos textos que profundizaron en dos de las voces catastradas durante la primera etapa Ángela Schweitzer Lopetegui y Esme Cromi de Villalta nos gusta pensar que Entre Líneas opera como proyecto de ISAGRA entre clúster y otras instituciones grupos y voces este diagrama resume las redes de colaboración que hemos ido construyendo y fortaleciendo desde sus inicios esta forma de relacionarnos con otros nos ha permitido llevar una intensa parrilla de actividades en lo que va del año en los últimos siete meses hemos sostenido dos conversaciones por Instagram Live una con mujer arquitecta y otra con mujeres bacanas una entrevista radial en el programa Palabras sacan palabras y una jornada de difusión con cuatro cursos del Liceo 1 Javiera Carrera pero esto nos acaba aquí y como ven nos queda bastante programa para los próximos meses A continuación abordaremos los principales desafíos metodológicos del proyecto en primer lugar nos referiremos a la priorización de la investigación nuestro proyecto estudia la vida y obra de una serie de arquitectas en un marco temporal específico que define este recorte en el tiempo por un lado el inicio del periodo está definido por un dato concreto en 1928 ingresaron las primeras dos mujeres a la arquitectura en la escuela de arquitectura UC Greta del Campo Moya y María Elena Vergara Navarrete por otra parte en 1979 marca no solo el cierre de la década del 70 sino que también el fin de un proceso de organización interna dentro de la escuela la quema del Miñola en el 53 marcó el inicio de un proyecto educativo eminentemente moderno que fue consolidado por el decano Sergio Larraín García Moreno hasta el 67 ese año los ánimos de transformación de la reforma universitaria se empezaron a sentir al interior de la escuela y en el 70 la atención ideológica llevó a su división en tres departamentos con visiones disciplinares contrapuestas en el 74 asumió como director Hernán Riesco quien emprendió la tarea de reestructurar la escuela hasta el 79 el 79 entonces coincide con el fin de la dirección de Riesco y el proceso de reunificación de la escuela consideramos que posterior a esta fecha comenzó no solo un nuevo periodo directivo bajo Gustavo Bonizaga sino que se produjo un aspecto de cambio epocal en la escuela por esta razón el principal criterio para la selección de figuras del proyecto es que se trata de arquitectas que estudiaran la escuela arquitectura UC entre 1928 y 1979 y que recibieron una formación que podríamos considerar moderna con todas las trayectorias de estas mujeres exceden el periodo de estudio por lo que en ciertas dimensiones la investigación se extiende hasta la 89 la pieza principal del proyecto vinculada a este marco temporal es la línea de tiempo que se encuentra actualmente en desarrollo esta muestra el desarrollo paralelo de por un lado la historia institucional de la escuela de arquitectura en gris a la izquierda por otro lado el número de egresadas expresada en círculos amarillos las obras e investigaciones de las arquitectas en estudio en tonos rojizos al centro y por último hitos vinculados al género y la política en Chile y el mundo en azul a la derecha en este sentido esta pieza gráfica cumple la función de situar históricamente a nuestro objeto de estudio en relación a su entorno institucional inmediato y al desarrollo político e intelectual en materia de género a nivel nacional e internacional el segundo desafío que nos ha presentado la investigación es la selección en este sentido debemos considerar que nuestro trabajo tiene al menos dos filtros de investigación el primero se refiere al sexo utilizo deliberadamente la palabra sexo en vez de género debido a que nuestro cuerpo de estudio se enfoca en personas cuyas características físicas ideológicas caen dentro de la categoría de mujer lo que es distinto de los roles sociales es decir el género femenino masculino o no binario con que pueden haberse sentido identificadas o sea utilizamos el sexo y no el género como filtro de investigación porque no sabemos a ciencia cierta si las mujeres que estamos estudiando tenían o que la autoconciencia de las mujeres que estábamos estudiando calzaba o no con el estereotipo heteronormativo de mujer como esto varía caso a caso consideramos que es una pregunta que abre un horizonte de trabajo nuevo que por ahora excede los alcances del proyecto el segundo filtro tiene que ver con la afiliación a la universidad católica debemos confesar que el motivo de este filtro fue meramente técnico pues cuando decidimos cambiar el enfoque del trabajo de la revisión historiográfica a la recolección de fuentes primarias y registros orales que hemos llamado una reconstrucción arqueológica constatamos que hacernos cargo de todas las arquitectas modernas en Chile era una tarea titánica de poco sentido común especialmente considerando que había algunos ejercicios similares aunque aislados en curso esta decisión nos llevó a construir un catastro de 255 mujeres que luego se redujo a un sondeo de 125 tituladas y 4 arquitectas que denominamos arribadas a la UCEDD es decir mujeres que si bien no se titularon en esta casa de estudios dejaron una huella insondable en ellos y finalmente seleccionamos 20 voces influyentes con este término nos referimos a arquitectas que destacan por haber abierto nuevos campos de desarrollo profesional o por haber influido de manera decidora en al menos uno de ellos para tratar de subsionar el sesgo inevitable que significa esta afiliación institucional decidimos hacer un llamado abierto que nos permitiese nutrir la publicación que estamos construyendo con ensayos y testimonios que interpelaran expandieran o conversaran con nuestro trabajo estamos felices con la recepción que tuvo nuestra convocatoria y sumamente expectantes a lo que aparezca entre los 5 textos propios y los nuevos textos recibidos me atrevería a decir que seleccionar ha sido el desafío que más problemas nos ha traído pues está anclado en la siguiente paradoja aunque entre líneas busca relevar las redes de colaboración por sobre la figura o cosas particulares somos conscientes de que contar una historia inevitablemente implica seleccionar a quienes nombrar y por consiguiente a quienes dejar fuera enfrentada a esta paradoja decidimos dejar de esforzarnos en medir el aporte disciplinar de figuras particulares para enfocarnos en definir los campos temáticos y las áreas de desarrollo profesional en las que se desenvolvieron para clasificar a las arquitectas en estudio entonces hemos definido temas y formas de práctica estas dos categorías fueron establecidas para diferenciar los ámbitos y las maneras en que ellas operaban así definimos por un lado siete formas de práctica o formas de ejercer de la profesión estas son diseño docencia gestión investigación activismo editorial y planificación a su vez estas formas de práctica se cruzan con ocho temas o ámbitos de inquietud disciplinar estos temas son ciudad edificios formación paisaje patrimonio política vivienda y gremio a modo de ejemplo entonces el principal tema de la arquitectura de un arquitecto como Cristina Felsenberg es el paisaje y sus formas de práctica son la ausencia la investigación y la gestión en el caso de John McDonnell otro ejemplo sus principales temas son la ciudad la vivienda y la política a los que se aproximó a través de la ausencia la gestión la investigación y la actividad el establecimiento de estos temas y formas de práctica busca diferenciar con más matices las distintas preocupaciones intelectuales y maneras de ejercicio de la profesión de la arquitectura más allá del diseño de edificios nuestro proyecto propone que temas y formas de práctica diversas puedan traducirse también en aportes disciplinares que la comillas de la arquitectura merece recoger y documentar Entre Líneas pretende dar espacio a una interpretación de la historia fundada en la intersección entre la modernidad el género y la arquitectura en tanto no busca ser humero suplemento al canon moderno vigente sino una forma alternativa de revisar el pasado menos focalizada en las figuras y más interesada en las relaciones construidas entre ellas coincidiendo con lo que Sandra Harding define como pensamiento feminista Entre Líneas se apuesta por vincular o entrelazar aquellas cosas que la tradición moderna se ha encargado de separar la paradoja del asunto radica en que este ejercicio exige establecer categorías diferenciadas y luego ponerlas en relación este mapa de relaciones es un trabajo en proceso que está siendo desarrollado por la diseñadora Camila Romero Otarola en cuya versión final será posible reconocer los campos y errores de influencia de las arquitectas estudiadas nos parece que vincular presenta dos desafíos por un lado está el debate sobre la representación y por el otro sobre el contenido organizamos la información en base a manchas círculos líneas o distancias diferenciamos las relaciones por tipo de línea geometría color o simbología qué valores utilizamos para establecer los tipos de relación donde cortamos así vincular también implica seleccionar por otro lado me parece que la tarea de vincular ha sido una lección de humildad pues en algún momento del proceso tuvimos que asumir de que nos sería imposible categorizar jerarquizar y condensar todas las relaciones de y entre las arquitectas estudiadas nuestro mapa de relaciones es en tanto una pieza gráfica condenada a la revisión y reedición constante con todo nos parece una herramienta útil tanto para dar cuenta de la forma y tamaño de las redes de colaboración en las que operaron las voces influyentes como para interpelar la noción de figura heroica o al menos protagónica que suele caracterizar las interpretaciones que hacemos de la historia finalmente llegamos al desafío de otorgar valor esta dificultad nace del encuentro de la intención de emitir una crítica justa y la conciencia de que nombrar es una forma de comillas patrimonializar lo cual implica asignarle valor a cosas relatos y labores que de momento han sido excluidas del canon o patrimonio oficial la idea de justicia responde a la intención de superar la falacia en la que peligran caer los relatos con enfoque de género que aquello hecho por mujeres tiene valor por el mero hecho de haber sido realizado por ellas la tragedia del asunto está en que este argumento se agota más allá de la arena de los estudios de género con lo que aún sin quererlo se termina por construir relatos paralelos que critican el canon pero no perturban sus bases por otro lado emitir la crítica justa exige construir relatos en base a retazos documentales fuentes orales y trabajo de campo se trata de una labor detectivesca que necesita tiempo recursos y mucho entusiasmo la asignación de valor se relaciona con el carácter político del patrimonio descrito por Laura Jane Smith en su libro Uses of Heritage coincidimos con ella en que el valor patrimonial no es inherente a las cosas materiales sino que él es otorgado a ellas como una forma de hacer tangibles los valores en los que se funda una comunidad particular por eso tanto para Smith como para nosotras el patrimonio solo puede comprenderse imbrincado en los discursos que construimos sobre él así mediante la periodización y la selección entre líneas de leo a patrimonios arquitectónicos otros que exceden la obra construida y mediante la clasificación y la vinculación propone una forma de mirarlos y registrarlos a su vez estas cuatro prácticas realizadas en conjunto permiten otorgar valor bien ahora compartiré algunas reflexiones en torno a tres discusiones teóricas que atraviesan la investigación primero el género y sobre las mujeres como categoría de análisis histórico en el ensayo de 1966 la relación social entre los sexos e implicaciones metodológicas de la historia de las mujeres John Kelly Gardol busca esbozar las implicaciones teóricas de la historia de las mujeres para ella la historia de las mujeres pone en crisis varias preocupaciones de la historia como el problema de la periodización y las teorías del cambio social sobre todo Kelly destaca la noción del género como categoría posible de análisis social histórico que se construye sobre al menos dos supuestos que la relación entre hombres y mujeres es social y no natural y que las mujeres conforman un grupo social distintivo que ha tenido una experiencia social histórica diferente Kelly Gardol relata que las historiadoras han buscado construir analogías para definir y operar con la categoría mujeres tempranamente algunas definieron a este grupo otro como una clase social oprimida cuya situación responde a su privación histórica de vinculación con la producción y la propiedad otras asociaron a las mujeres a una forma de casta o grupo minoritario y homologaron su subordinación al de un orden hereditario o determinado por el número sin embargo Kelly sostiene que estas analogías son poco precisas en resumen Kelly Gardol sostuvo que las mujeres tienen que ser definidas como mujeres somos el opuesto social no de una clase de una casta o de una mayoría y ya que somos mayoría sino de un sexo los hombres el sexo por lo tanto es un grupo social definido por un ruido social y por una relación con el otro sexo que es socialmente construido en este último sentido ¿qué implican sostiene emplear el sexo como categoría de análisis y especialmente a las mujeres? Kelly Gardol plantea que los estudios sobre el estatus de la mujer en general necesariamente tienden a fortalecer el carácter social y relacional de la idea de sexo la actividad el poder y la evaluación cultural de las mujeres simplemente no puede ser abordada si no es en términos relacionales esto quiere decir que su historia debe escribirse en relación comparación y contraste con la actividad poder y evaluación cultural de los hombres y en relación a las instituciones y desarrollos sociales que determinan el orden entre los sexos segundo en relación al enfoque expandido de la arquitectura o la historia de la arquitectura que hemos abusado y quiero referirme a un ensayo de 1971 seminal de Linda Notching por qué no han existido grandes artistas mujeres en que ella aborda los problemas del mito de la artista para Notching este mito ha dominado las construcciones de la historia del arte desde sus orígenes tratado de un mito que supone esencialmente que el proceso de creación posee una naturaleza autónoma libre esencialmente antisocial y cuasi milagrosa el epítoma del mito de la artista lo encontramos en las vidas de los más excelentes arquitectos pintores y escultores italianos de Giorgio Vasari publicado en 1550 aquí domina la idea del artista excepcional entendido como figura poseedora de genio el genio o talento singular es una especie de pita de oro que acompaña al artista desde su nacimiento construcciones historiográficas como las de Vasari se sostienen sobre la convicción de que el genio siempre logra prevalecer durante las dificultades o circunstancias que el artista debe enfrentar sean estas sociales familiares económicas o formativas más allá estas historias buscan acentuar esta tensión entre talento y superación de adversidad como manera de enfatizar la idea de excepcionalidad como resulta evidente el mito del artista dificulta la comprensión del rol de las mujeres en la historia del arte y por exención de la arquitectura si la creación de obras notables por parte de grandes artistas responde esencialmente al genio que siempre se impone en las circunstancias la pregunta es obvia si los hombres pudieron lograrlo ¿por qué no las mujeres? bajo los preceptos mencionados la respuesta sería ¿por qué no tenían el mismo talento que los hombres? un argumento que creemos ya no sostenible en este sentido se reconoce la necesidad de entender la creación no solo o el arte no solo como figura y obra sino sobre todo como práctica una práctica que es determinada social y materialmente desde esta perspectiva es que cobran relevancia otras dimensiones como la experiencia formativa el entorno social las relaciones personales los vínculos académicos las asociaciones profesionales las circunstancias políticas y el rol de la institución por último nos enfrentamos al problema de la integración el conflicto entre la historia de las mujeres y la historia en general fue reconocido tempranamente por la historiadora norteamericana John Scott cuando el campo se encontraba en plena definición y consolidación académica entre los 70 y los 80 del trabajo de Scott desprendemos varias preguntas sobre el lugar que debe ocupar la historia de las mujeres ¿debe la historia de las mujeres constituirse como una historia aparte respecto a la historia canónica por tratarse de un campo nuevo que se aborda a una perspectiva diferente? ¿debe esta historia definirse como un suplemento complementario a la historia convencional? ¿debe esta historia integrarse sutilmente a la historia establecida? ¿o de manera más radical debe esta historia desafiar a que la historia existente sea escrita de nuevo vale decir aspirar a reemplazarla? para Scott entonces las mujeres son añadidas a la historia y además también que sea escrita de nuevo proporcionan algo adicional y son necesarias para que llegue a su plenitud son superfluas e indispensables en este sentido el rol de la historia de las mujeres es ambivalente Scott considera que el proyecto de la historia de las mujeres comporta una ambigüedad perturbadora pues es al mismo tiempo un complemento inefensivo de la historia instituida y una sustitución radical de la misma bueno los principales resultados del proyecto fundar como mencionó Bárbara serán una publicación impresa y una exposición que se lanzarán en 2023 y culminará el proyecto de difusión iniciado en 2022 sin embargo reconocemos diferentes líneas de predicción para la investigación por un lado el proyecto puede continuar su desarrollo a través de la profundización en el estudio de ciertos momentos históricos más limitados y especialmente en figuras específicas sobre las que existe una cantidad importante material de archivos por otra parte la investigación puede continuar su desarrollo a través de la expansión de su enfoque y de su campo puede tener su objeto de estudio hacia arquitectas de otras instituciones por ejemplo como la Universidad de Chile puede ampliar su marco temporal hacia adelante incluso hasta la actualidad y puede expandir su dimensión geográfica sobre Chile asimismo el proyecto puede establecer puntos de contacto con discusiones teóricas más globales sobre género los debates sobre arquitectura de género pueden tener lugar tanto al interior de la disciplina es decir en torno al rol del género en el ejercicio histórico y contemporáneo de la producción como desde afuera en torno el papel del género en las formas de habitar y entender el espacio público y privado de la arquitectura de la ciudad muy bien muchas gracias por la presentación Bárbara y Manola y tenemos le pedimos al público que si tiene preguntas que las guarde ya vamos a tener oportunidad de discutir en unos minutos más tenemos entonces la tercera presentación de la tarde a cargo de Isidora Urrutia y de José Emilio Fasi por el proyecto narrativas y discursos del paisaje ferroviario arquitectura patrimonial del ferrocarril del sur en la región del Maule un proyecto financiado por el fondo del patrimonio Isidora Urrutia es socióloga por la universidad católica es máster en identidades contemporáneas por la universidad de Bristol y es PhD en Latin American Studies por la universidad de Bristol Reino Unido es docente en la pontificia universidad católica de Chile en la universidad de Don Fibáñez y en la universidad de Chile es parte del clases de investigación patrimonio y modernidad del centro del patrimonio cultural UC y del centro Migrations and Mobilities Latin America de la universidad de Bristol su investigación se enfoca en los estudios de cultura material la antropología de la infraestructura y la sociología de la identidad José Emilio Jassi es arquitecto de la universidad católica magíster en arquitectura de la misma casa de estudios investigador del clúster patrimonio y modernidad del centro del patrimonio cultural UC es profesor de taller de investigación avanzada y proyecto de título en el magíster en arquitectura de la universidad católica y es profesor de teorías e historia de la arquitectura en la universidad nacional Andrés Bello muy bien tienen entonces ahora ustedes la oportunidad de hacer esta presentación mucha suerte gracias bueno muchas gracias por la invitación comentar primero que todo que el equipo que estamos representando junto a Isidora es bastante bien grande está compuesto por Hugo como coordinador del clúster Santiago Ganales como profesional experto en participación ciudadana Isidora Ruti como socióloga profesional en investigación y levantamiento de información Valentina Rojas y yo como investigadores en el área de arquitectura y Alexander Molina como investigador en el área de geografía y Macarena Pérez como investigadora en el área de antropología y aparte de eso se suma una serie de estudiantes de taller 8 de la escuela de arquitectura que nos han ayudado con el levantamiento y también Plima Fotografía que nos ha ayudado con el levantamiento fotográfico y audiovisual la investigación que presentamos en esta ponencia se da en el contexto de la convocatoria a participar en el fondo de patrimonio de Chile en el año 2021 el fondo financia tres líneas estudio intervención y salvaguardia y promoción del patrimonio cultural y nuestro proyecto fue seleccionado al postular a la primera de estas líneas en la submodalidad de investigación registro y levantamiento del patrimonio cultural como nuestro interés se enfocó específicamente en la infraestructura patrimonial ferroviaria fue clave contar con el apoyo de la empresa de ferrocarriles del Estado en el centro de patrimonio de la Universidad Católica y las municipalidades que cuentan con estaciones declaradas como monumentos históricos esta condición la de ser un producto de una postulación y la dimensión interdisciplinaria del proyecto nos obligó a darle una forma a nuestro análisis de una manera muy específica y diferente a la que estamos acostumbrados de la escuela de arquitectura cabe destacar que el concurso se enmarca en un concurso regional justamente por haber postulado una región específica de nuestro país y nos gustaría destacar tres términos del título de la investigación por un lado el paisaje ferroviario y la región del Maule vendría siendo nuestro caso de estudio que vamos a trabajar desde dos miradas por un lado las narrativas que serían los relatos construidos por la historia de las comunidades de cada localidad vinculada a esos recintos de estación y por otro lado los discursos que vendrían siendo los relatos construidos por decretos documentos archivos oficiales tanto de instituciones públicas como instituciones privadas dicho esto nos interesa primero disponer de las partes que componen el patrimonio cultural que estamos estudiando que es ese paisaje ferroviario en la región del Maule por medio de sus narrativas y discursos para luego darle una forma determinada que nos permita tener una mirada crítica frente a su estado actual es importante también considerar qué entendemos y cuál es nuestro caso de estudio vinculado a esta región específicamente el Maule chileno justamente la región del Maule es una de las 16 regiones que dan forma a nuestro país por otro lado también es importante destacar que la consideramos como una región como un territorio tipo en ese sentido representa también a muchas otras regiones de Chile tanto por su configuración geografía tamaño distribución urbana demografía entre otros bajo esto es importante destacar su geografía la cual está compuesta principalmente por un amplio valle central el cual está limitado al este por la cordillera de los Andes y al oeste por la cordillera de la costa que remata en la planicia litoral frente al océano pacífico es justamente las altas cumbres de la cordillera de los Andes en donde surgen una serie de cuerpos de agua como el río Maule el más importante y grande de la región por el cual lleva el nombre además y hacia la precordillera estos cursos se complejizan con fragmentos de paño montañoso por medio de cordones y una infraestructura que avisa la intervención humana del territorio la zona que se vincula directamente con el caso de estudio es la depresión intermedia de este valle y es justamente en él donde ha existido históricamente una alta producción primero agrícola y luego ganadera y vitivinícola esto ha favorecido además la consolidación de centros urbanos y una serie de caminos y medios de transporte para la comercialización de los productos obtenidos de la tierra justamente esto es posible ya que el valle central tiene un complejo sistema hídrico compuesto por ríos principales secundarios canales de regadío pozos entre otros esta riqueza fue clave para la estrategia que se optó de parte del estado de Chile para su desarrollo la conexión con el centro del país a través del ferrocarril así el ferrocarril del sur generó un hito fundamental en la región del mauro la identidad regional está marcada por su productividad agrícola y vitivinícola consecuentemente su distribución a través del tren en los principales puertos del país para su exportación a mercados internacionales una operación estratégica clave para el desarrollo sociocultural y económico de este territorio la historia del tren tiene larga data en nuestro país teniendo su mayor impulso durante la segunda mitad del siglo XIX la idea de construir un ferrocarril de Santiago al sur data de 1852 y se formaliza en 1855 con la constitución de la sociedad ferrocarril del sur en 1868 la línea llega desde Santiago a Curicó y en 1872 se contrata la construcción del tramo entre Curicó y Chillán así el ferrocarril del Maule es parte de un impulso modernizador de parte del estado cuyas consecuencias durante la segunda mitad del siglo XIX en el país incluyen mejoras en la accesibilidad hacer rentable la producción agrícola y minera en sectores alejados posibilita viajes de pasajeros y con ello la aparición del turismo e impulsa la formación de focos comerciales sociales y urbanos en torno a las estaciones este impulso modernizador se ve claramente reflejado en una frase de Santiago Marín Vicuña ingeniero de los años 1920 y uno de los principales propulsores del ferrocarril dice doquiera se haya tendido el riel y entonces la locomotora avanza con su himno de progreso se ve la vida y el trabajo remunerador el ferrocarril fue el principal medio de carga y de transporte de carga y pasajeros en el país hasta 1950 durante la década de 1920 comienza a darse un debate intenso en torno a si es mejor promover la construcción y mantención de las vías férreas en el país siguiendo el modelo europeo de modernización en transportes o si promover la construcción de caminos y carreteras siguiendo un modelo norteamericano estos debates se observan en discusiones parlamentarias en los anales del instituto de ingenieros de chile y en la promulgación de leyes de caminos y ferrocarriles y son parte de una conversación internacional referente a la integración del continente americano ya sea por medio de un ferrocarril panamericano o por medio de una carretera panamericana en este contexto Estados Unidos se constituye como un agente principal en la promoción de la construcción de caminos y carreteras que termina derivando en una mayor inversión en este tipo de infraestructura en detrimento de los ferrocarriles los ferrocarriles a diferencia de los caminos y carreteras requieren de estaciones de carga y descarga de pasajeros y de carga valga la redundancia en torno a estas estaciones se formaron núcleos urbanos las estaciones así se convirtieron en espacios multifuncionales centrales para las localidades aledañas en términos no solo de movilidad sino que económicos civiles políticos sociales e identitarios una combinación de factores resultó en la reducción progresiva del número de estaciones en uso de la red ferroviaria incluyendo a la región del Maule entre ellos encontramos primero la creciente importancia del transporte de carga por camiones y de pasajeros por buses la progresiva reducción de los fondos dados a la empresa de ferrocarriles del estado a partir de la mitad del siglo XX y ciertos sucesos naturales siendo de particular relevancia para el Maule el terremoto de 1985 con ello estaciones que fueron centros neurálgicos de comercio sociabilidad y focos de desarrollo urbano fueron quedando paulatinamente en condición de abandono en las últimas décadas ha habido un impulso por intentar resguardar estas estructuras por medio de declaratorias patrimoniales sin embargo la declaratoria no necesariamente ha resultado en una rehabilitación de estos espacios es a partir entonces de la relevancia que tuvieron estos centros para sus comunidades y para el estado en general y observando el estado actual de estos espacios que surge la motivación para realizar esta investigación el proyecto narrativas y discursos del paisaje ferroviario establece como caso de estudio cinco recintos de estación todos monumentos históricos estos son los de Teno San Rafael Villa Alegre Perquileuquén y Chimbarón por recinto estación entendemos el conjunto de objetos máquinas y edificios junto a la línea férrea que incluyen el edificio estación un andén local y central una caseta de movilización una bodega de carga la tornamesa una torre de agua y la casa del jefe de estación entre otras el objetivo general del proyecto es poner en valor el patrimonio ferroviario de la región del Maule sistema entendido como parte fundamental de la memoria colectiva y territorial de la séptima región del país y promover la conservación y gestión patrimonial de inmuebles de interés histórico dentro de los objetivos específicos del proyecto encontramos el categorizar los recintos de estación reconstruir sus planimetrías analizar los discursos estatales que motivaron la construcción de estas estaciones descubrir narrativas de las comunidades locales asociadas relacionar estos discursos modernizantes con las narrativas locales y así demostrar la existencia de una arquitectura ferroviaria de alto valor e interés patrimonial para finalmente difundir estos resultados de la investigación a través de diferentes plataformas el enfoque teórico del proyecto se basa en la idea de que la infraestructura ferroviaria condensa una historia material discursos estatales institucionales y narrativas locales comunitarias constituyendo un sistema complejo que debe ser estudiado de forma interdisciplinar así el marco metodológico establece que estamos realizando una arqueología de los recintos de estación abordando cada uno de ellos como un caso de estudio se trata entonces de una investigación interdisciplinar que utiliza métodos múltiples dentro de las técnicas de recolección de información que hemos utilizado tenemos el análisis arquitectónico trabajo de archivo y la realización de diversas entrevistas y como técnicas de análisis de esta información hemos utilizado un análisis morfológico análisis crítico de narrativas una triangulación colaborativa y estamos proyectando una consulta participativa para validar la información que hemos recabado a continuación mostraremos algunos de los resultados y los objetos con los cuales hemos trabajado en la investigación primero que todo hablar un poco de los discursos lo que vemos en la presentación son las declaraciones son los planos en donde se identifican los límites en los cuales están las declaratorias de los monumentos históricos estas declaratorias fueron impulsadas por el ex trabajador ferroviario Ramón Muñoz Nilo quien consolidó su protección a través de la declaratoria del consejo monumentos nacionales bajo la categoría de monumento histórico el año 2017 así entendemos que la idea de patrimonio coexiste siempre como una dicotomía dicotómica perdón relación entre las narrativas y los discursos esto significa que mientras Muñoz Nilo como parte de una narrativa impulsó la protección de más de 20 inmuebles asociados a la infraestructura ferroviaria con una serie de justificaciones el consejo monumento nacional oficialmente decidió declarar solo 5 con valores atributos y atributos propios además de este tipo de documento lo hemos encontrado con archivo histórico dentro del centro de documentación de ferrocarriles del estado y también logramos bueno acá había una imagen de una bodega de carga de una de las estaciones no yo creo que no va a aparecer no da igual pero lo interesante es que justamente estas 5 estaciones que estaban declaradas por parte del consejo monumento no tenían su documentación su planimetría oficial en el centro de documentación DF por ende el levantamiento que nosotros realizamos venía un poco también a suplir ese vacío en términos históricos y materiales por otro lado las narrativas también forman parte justamente de estas entrevistas que comentaba Isidora y que la hemos complementado también con los registros que hemos realizado en las visitas que hemos hecho a la estación con esto la investigación supone al menos dos cosas que coexiste una división entre lo discursivo y lo narrativo y que estas dos categorías se superponen y expresan materialmente en los recintos de estación a través del paso del tiempo con esto el levantamiento que estamos realizando adquiere una mayor importancia justamente al concretar esa materialización de los recintos de estación y por otro lado al suplir un vacío en términos de documentación y las imágenes siguientes son justamente parte de los levantamientos que hemos realizado en conjunto con los estudiantes de de la escuela lo que podemos ver son yo las axonométricas completas donde se logra identificar por un lado la complejidad de estos inmuebles llamados recintos de estación conformados principalmente en los casos que hemos estudiado por bodegas estaciones y cabinas de señales que son esas pequeñas casitas que se ven al lado de la estación y además podemos también ver los límites que están declarados que son las líneas segmentadas que no se implican con la distribución de los inmuebles los cuales estamos revisando y por otro lado empiezan a haber ya un detalle un poco más específico tanto de las estaciones como de las cabines y las bodegas donde por lo general a simple vista podemos identificar una similitud son estaciones o bodegas según el caso bastante similares entre ellas pero que con el paso del tiempo han ido sufriendo algunas modificaciones legales e ilegales que hacen que las estaciones si bien tienen un carácter genérico y estandarizado han sufrido cierta adaptación en su vinculación con territorio específico y con esa narrativa y esa experiencia local lo mismo pasa con las cabinas de señales que logramos identificar gracias a la revisión de estos documentos del centro de documentación DF en donde nos dimos cuenta que habían por ejemplo cabinas de señales tipo A tipo B y tipo C y que el tamaño de esas estaciones y el tipo de esas cabinas y el tipo de ellas correspondía también y estaba vinculado al tamaño del lugar donde se estaban implementando que son justamente las que vemos a continuación ahora entrando en el tema de modernidad y patrimonio en sí a primera vista puede parecer que hay un cierto desfase entre las ideas de modernidad y patrimonio ancladas a estas estaciones los decretos que las nombran monumento histórico destacan su arquitectura justamente por sus rasgos premodernos que constituyen más bien una arquitectura colonial ¿cómo podemos ver entonces el impulso modernizador materializado en estos recintos? si entendemos la modernidad como un proyecto ético filosófico basado en ciertos ideales provenientes de la ilustración podemos entender la construcción de la línea férrea y las estaciones ferroviarias como procesos de modernización no solo en términos de transporte sino que también en términos socioculturales por un lado se observa la estandarización de la producción y construcción de estaciones en los tipos y prototipos arquitectónicos de los recintos de estaciones estudiados constituyen una suerte de producción en serie de estaciones por otra parte podemos observar que la construcción del ferrocarril del Maule forma parte de un impulso de integración y soberanía estatal el ferrocarril del sur fue construido en el periodo histórico de expansión de las fronteras nacionales durante la segunda mitad del siglo XIX en este marco es que se da la guerra del pacífico en el norte y la ocupación de la Araucanía a partir de 1865 por el sur un claro ejemplo de lo anterior es la construcción del viaducto del Mayeco que aparece aquí en la fotografía y lo que representó esta construcción para diferentes agentes en la sociedad de la época Santiago Marín Vicuña a quien ya hemos mencionado describe el viaducto como la más atrevida y hermosa de las obras de arte de los ferrocarriles chilenos pero existen también cartas escritas por el general Cornelio Saavedra encargado de la ocupación de la Araucanía instando a la construcción de este puente para lograr correr la frontera nacional desde el Bío Bío hacia el Mayeco reduciendo el territorio previamente controlado por el pueblo mapuche lo anterior refleja claramente la relación entre el ferrocarril y procesos de integración y soberanía estatal comandados desde Santiago un tercer ejemplo son las formas en las que se representa el avance del tren como una victoria del ser humano es decir de la razón sobre la naturaleza un troco común en la retórica modernizante se observan múltiples descripciones de la hazaña que fue construir las líneas férreas un ejemplo es la siguiente cita del mismo Santiago Marín Vicuña que a cotación no cito tanto porque uno de los libros textos principales sobre la historia de los ferrocarriles fue escrita en 1920 por Santiago Marín Vicuña dice el camino ha sido largo y penoso lo que se debe principalmente a las dificultades oro hidrográficas que en todas partes ha opuesto la configuración especialísima del país por lo cual las obras construidas no solo honran el espíritu de la empresa de nuestros industriales y hombres del estado que las han acometido sino también a la sabiduría y pericia del cuerpo de ingenieros que ha sabido vencerlas finalmente tenemos un rasgo muy propio de los procesos de modernización en América Latina en particular y que es común para todas las regiones que fueron colonizadas en algún momento de su historia los procesos de modernización generalmente siguen modelos extranjeros en un camino de progreso que siempre pone como objetivo rasgos ya sea europeos o norteamericanos posteriormente el tren es uno de estos modelos representado como una herramienta para avanzar y civilizar el territorio nacional este tipo de representaciones son claras en discusiones parlamentarias también y en discusiones ingenieriles así las estaciones materializan este impulso modernizador de parte del estado central sin embargo se da un proceso simultáneo de apropiación y reconfiguración local de los recintos de estación las narrativas locales a las que hemos accedido enfatizan en la relevancia de los recintos de estación como centros neurálgicos para las comunidades locales siendo parte fundamental de la identidad y memoria local dentro de la memoria local se describe la vida de las estaciones cuando estaban en uso como ejerciendo lo que nosotros hemos llamado una fuerza centrípeta se convierten en centros de reunión escenario para celebraciones locales que incluyen 18 de septiembre y otro tipo de celebraciones civiles se convierten también en lugares donde los niños se juntan a ver tele por ejemplo y a la vez se describe el momento de llegada del tren como un hito clave dentro de las temporalidades locales un momento esperado que capta la atención de toda la comunidad y corta el tiempo adicionalmente los trabajadores ferroviarios se constituyen como autoridades locales presentes en todo hito relevante para la comunidad en especial el jefe de estación así concluimos que la identidad territorial y memoria local está anclada a estos recintos de estación hoy las estaciones se observan con nostalgia respecto a este pasado glorioso pero la visión de su presente es bastante menos optimista las estaciones actualmente ejercen una fuerza centrífuga en las comunidades locales a pesar de estar declaradas como monumentos históricos las comunidades locales tienden a mantenerse alejada de estos recintos por el estado en el que se encuentran este diagnóstico nos hace ver en estas estaciones una clara oportunidad para su rehabilitación y sobre todo para repensar su uso desde las comunidades mismas el carácter interdisciplinar con foco tanto en lo material como en los discursos estatales y las narrativas locales nos ha permitido alcanzar una perspectiva provechosa para el análisis patrimonial y la puesta en valor de estos lugares nos ha permitido observar los valores de estos sitios desde la perspectiva de sus decretos que ponen énfasis en sus valores arquitectónicos e históricos de relevancia nacional pero también nos ha permitido entender la situación actual de estos recintos observando el paso del tiempo su desgaste y sus significaciones actuales desde la perspectiva de las comunidades involucradas que incluyen tanto residentes locales como también ex trabajadores ferroviarios que están muy involucrados con la mantención de estos sitios el constante diálogo entre estas perspectivas cuya ancla es la materialidad de estos sitios en sí nos ha mostrado cómo se conjugan agentes y visiones distintas y múltiples si nos enfocamos solo en alguno de estos ejes de la triada materialidad narrativa y discurso parte de estas perspectivas no nos serían visibles como consecuencia de lo anterior se ha hecho evidente la necesidad de articular diferentes agentes claves para lograr trabajar en conjunto por la puesta en valor de estos sitios como parte de un proceso dinámico y activo a modo de conclusión lo anterior nos demuestra una vez más cómo el patrimonio no es sólo la valoración de algo del pasado sino que se trata de un ejercicio constante y continuo que se realiza desde el presente y con miras hacia un futuro muchas gracias muy bien gracias a Isidora y a José Emilio por esta tercera presentación de la tarde y abrimos entonces ahora a las preguntas del público y a las preguntas también entre los distintos integrantes de los de los proyectos de investigación no tienen que ser solamente circunscritas a quienes son parte del público pero por supuesto que si hay preguntas del público adelante hay una pregunta las tres por mi estas fueron muy interesantes generaron muy fácil pero tengo dos principales en relación a la última cuando voy a aparecer en la primera alante de Timbarongo y se fue dos pero después ya cuando vi a Timbarongo de la razón del Maule por mi hombre y viviente de la razón con Timbarongo y lo que llamar a los maulinos como que me dicen la razón yo amo Argentina pero Timbarongo no es no es de la razón del Maule como por Chagüino muy orgullosamente por Chagüino Pablo Lapos acaba de sacar historiador acaba de sacar un libro magnífico sobre la acción entonces llama la atención porque antiguamente antes de la provincia fuimos Cachacoal y Conchagua Conchagua Guino de siempre de las mensuras en fin de religio de 1905 hay una evolución en los predios está en la caliclata peredial entonces sorprendente por decirlo menos Sí ¿Contesta el tiro? ¿Quieres hacer su segunda pregunta? Ya Sí en primer lugar disculpas por esta aberración de incluir a Chimbarongo dentro de la región del Maule esta inclusión responde a dos criterios ambos prácticos y técnicos a la vez el primero ¿por qué estamos llamando a esta investigación el ferrocarril del Maule si es que estamos incluyendo a Chimbarongo? Chimbarongo eso se debe a que postulamos como dijimos en un comienzo a un fondo del patrimonio regional por lo tanto debíamos postular con una sola región y la gran mayoría de las estaciones que estamos estudiando pertenecen a la región del Maule por lo tanto englobamos todo como región del Maule sabiendo que es una aberración y nuevamente pidiendo disculpas por lo mismo y el segundo criterio ¿por qué incluimos a Chimbarongo dentro de estas estaciones? fue porque las cinco estaciones seleccionadas Chimbarongo Tenos, San Rafael, Villalegri y Perquilauquén fueron declaradas un monumento histórico en el mismo momento y a través del mismo decreto a iniciativa del mismo personaje que es don Ramón Muñoz Nilo entonces como fueron declaradas como un paquete básicamente decidimos que quizás era relevante o podía ser interesante estudiarlas como paquete también entonces ese fue el criterio técnico práctico también de por qué incluimos Chimbarongo dentro de de este PAC llamándolo Maule lo sé y por eso vuelvo a pedir disculpas nuevamente Humberto yo no sé si se escucha están escuchando probablemente si le pedimos un pres que hable más fuerte porque ya es un parlante que la puede es un chiquito que le he estado uso mascarilla por mi mamá que no se me ha contagiado hasta ahora yo no he contagiado ninguno y espero y la cuido mucho se dijo mucho en relación a lo de intersecciones y de las señoras de las de la 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 y cuántas ingresaron cuántas titularon llama la atención los porque la excepción es alta yo no sé si acaso forma parte de la de lo que puedan exponer acá pero obviamente de la investigación de cómo se da eso en los niveles totales porque entiendo para entender la generosidad uno ve bueno ingresaron tantos alumnos en general y eso se desagrega en las mujeres que ingresan que logran estipularse más otros fenómenos podrían ser edad estado civil que expliquen y ayudarían y aportarían a la problemática de por qué esta excepción a lo mejor puede decirme que era normal no era normal estos números de excepción pero me parece que ahí habría más información hay mucho de lo de planteamiento de esta materia de gen y sexo pero me parece que anclarlo en datos duros sólidos cuantificados para tener una mejor visión pero puede ser que esta ratificación cueste bueno muchas gracias por el comentario muchas gracias por el comentario para quienes estén en youtube nos preguntan si llama la atención el nivel de exerción de arquitectas dentro de nuestro cuerpo de estudio y si existen los datos en el fondo comparativos con el universo global nosotras no tenemos el dato comparativo porque es la primera vez que se registraron estas mujeres o sea revisamos 2000 archivos y fuimos como copiando los nombres a mano para llegar a estos 55 así que en términos como de fuerza humana no nos ha dado no hemos tenido el tiempo de poder hacer esa comparación eso es como por un lado la cosa más técnica sin embargo hay una decisión previa que es más bien quizás editorial o curatorial y es que en este minuto Amarí Pilioski lleva trabajando en un fondesit que justamente se enfoca en los roles de género y maneja más bien estos números globales entonces decidimos pensar bien cómo dentro de este entramado de redes de colaboración trabajamos en temas similares pero nos complementamos en vez de hacer una competencia entonces como está trabajando con números y me parece que tiene un artículo que me publicaron hace poco donde incluye los números fue en la RQ bueno tiene un artículo que publicó ahora hace poco adelantando algunos datos y comparaciones como con universos globales versus arquitectas y nosotros decidimos enfocarnos en catastrar lo que hicieron esas arquitectas sí en términos como si queremos hacer un análisis sobre la exerción dentro de este cuerpo estudio por ejemplo sí nos llama la atención que aumenta mucho entre los 50 y 60 y que es una tendencia que también ocurre en Estados Unidos y tenemos ahí la teoría de que tiene que ver con ciertas ideas que se empezaron como que en el fondo como el resurgimiento de como la posguerra la idea de la niña de casa entonces creemos que hay como algunas líneas que uno podría tirar en torno como a la curva interna de las mujeres pero la comparación con el universo global quedará para una etapa futura posiblemente en colaboración con Amarillo sería bueno para hacer la administración autónoma y no depender de no hay que estar viviendo de otra parte pero me parece que la comparación con el universo es fundamental y aparte está el catástro de los 100 años el libro de René Caudí donde viene el Estado de titulados esa es la cosa de titulados avanzar ya en titulados y después pasar a la ficha de la católica internamente muy bien ¿puedes cruzarme de proyecto? sí por favor bueno sumándome a la respuesta que dijo Bárbara creo que también es importante ver que no solo nos basta como con los números o la estadística de manera informal hemos tenido respuestas de que muchas también se fueron de arquitectura pero se fueron y estudiaron otras cosas como que ahí hay que hacer una doble investigación de por qué se retiraron y a dónde las mismas detectas que hemos entrevistado nos han dicho eso y también considerar que de lo que hemos visto en esos años a diferencia de ahora era muy común que entraran 100 personas 120 y el segundo año ya habían 30 y esto de un número de 124 eran mujeres entonces hay un gran número de probablemente movimientos no solo como irse de la carrera quizás se fueron a otras quizás entraron a trabajar no solo quizás como que fueron dueñas de casa sino que ahí habría que hacer como un segundo filtro a estos números que fueron apareciendo Claudia Guillermo se me han dado alguna pregunta yo tenía una pregunta en relación con las obras que producen las arquitectas entonces en la presentación me queda claro como los ámbitos en que ellas trabajan pero no me queda tan claro qué es lo que ellas dónde trabajan en qué se hacen docencias si es la misma universidad se hacen en otros grados otro tipo de docencias si trabajan en oficinas qué tipo de proyectos hacen o sea un poco más el producto que ellas generan en su labor como arquitecta entonces siento que eso como que no se mostró mucho no sé si porque no alcanza a estar abordado o no es fácil es muy difícil o porque no sé si de los 20 casos que ustedes seleccionan en esos 20 se concentra un poco más la producción real de esas arquitectas entonces ahí me queda un poco la duda porque también es difícil como dicen ustedes cuando uno ve los proyectos y decir no este es un proyecto de mujer que este es un proyecto de hombre al final no tiene ni un sentido pero claro pero si es interesante como conocer realmente cómo ejercieron ella más allá del ámbito entonces no sé si hay como cosas concretas como usted menciona Ángela Kreise por ejemplo y claro ella hizo creó escuelas de arquitectura en todo el país entonces es un mega personaje hizo la Municipalía Valdivia entonces tiene proyectos de arquitectura tiene una producción como arquitecta docente entonces no sé si todas están como dentro de su rango las 20 que ustedes eligieron o más bien se sientan en ciertos rango creo que la la ausencia de esos datos concretos si querés tiene más que ver con el foco de nuestra presentación que con el de investigación decidimos enfocarnos en los desafíos más bien metodológicos y el tipo de discusiones teóricas que atravesan porque pensamos que podía ser digamos de mayor interés para invitar a una discusión pero sin embargo esa información hemos trabajado por recabarla está y de hecho ahora estamos trabajando en la redacción de estos 20 perfiles de la discusión que justamente detallan las obras digamos las instituciones en que trabajaron todo su aporte lo que nosotros hemos definido como su aporte a la discusión y quizás me voy a agregar que bueno este trabajo lleva un tiempo al principio para poder llegar a estos nombres hicimos como un trabajo doble en donde de estas 125 mujeres tituladas hicimos un sondeo rápido como internet archivo nombre hicimos los primeros punteos y en paralelo partimos haciendo entrevistas porque muchas veces los nombres de estas arquitectas no aparecen en los créditos o no están en internet porque nunca nadie ha escrito sobre ellos entonces hicimos ese trabajo doble empezaron a aparecernos algunos nombres y empezamos a enfocarnos en eso y así se fueron conseguiendo estos perfiles que en la primera etapa eran 11 y ahora van a ser 20 como en el libro cuando viene la exposición que va a salir y como para darte algún par de datos por ejemplo no sé Esme Cromi que fue de la que yo hablé en Valencia ella fue cofundadora del departamento de diseño ambiental acá en la escuela junto con Mario Pérez de Arce y Claudio Ferrari que fue el primer lugar en Chile en el que habló sobre ecología y medio ambiente fue como ahí muy muy como pionera en esos temas después tenemos también algunas arquitectas un poquito posteriores que fueron socias y que trabajaron junto con sus maridos pero siempre en calidad de socias sino como en calidad de colaboradoras como si era muy muy común durante las primeras mujeres que estudiamos que en el fondo el nombre de la oficina no incluía su apellido también está Marita Pizano junto con Hugo Alguero que igual fueron no socios no sabemos si socios oficiales pero firmaban al menos juntos y después tenemos muchas igual sobre todo de las primeras que trabajaban en cargos institucionales dentro de Lampart dentro de Ferrocarriles dentro de la DOM en Santiago que son justamente cargos que desaparecen debajo del nombre de la institución y que hay que como que un poco reflotar pero hay un artículo de la revista Eva como de 56 como súper interesante que ya sale en la portada y ahí salen como de las están como de las primeras 10 tituladas acá aparecen ahí entonces es un trabajo súper lento en algunos casos por ejemplo Liliana Lanata fue la señora de Germán Vanel y de Germán se ha escrito infinito y de ella muy poco y ahí una fuente de información súper importante se elijo Pedro Vanel por ejemplo entrevistas porque ella estuvo 20 años dedicada a la docencia y fue según nos cuenta Pedro siempre como la crítica informal entonces todos los proyectos de la municipalidad de Provivencia y Provivencia pasaron por ella pero en la conversa en la mesa digamos entonces ese tipo de historias como son las que me interesa relevar de como esos roles que de hecho son por eso igual nos resistimos a escribir como hablar de arquitectura hecha por mujeres porque todas fueron muy distintas o sea todas ahí operaban muy distinto tenían una manera de enfrentarse al mundo y querían también ocupar posiciones distintas entonces hay que tener mucho cuidado como con generalizarlas y meternas como el mismo para uno Gracias Guillermo Marini tiene que acercarse a la mesa Una pregunta a la última presentación me llamó mucho la atención esta propuesta de cierre del proyecto que anticipa una consulta ciudadana o una una pesquisa a la comunidad quisiera que nos compartan por favor las preguntas que están pensando hacer de las personas que viven en las zonas aledañas de estas estaciones o ex estaciones pensando en que en otros países hay ejemplos de situaciones semejantes perrocarriles que dejaron de andar dejaron de funcionar no pasaron más por ahí entonces el ejercicio patrimonial lejos de solamente conservar tiene que comprometerse con una intervención una adecuación que tenga sentido para las personas que viven ahí porque probablemente el ferrocarril los fierros no van a volver a robar por ahí ¿qué preguntas están pensando que ayudan a levantar? Preguntas que tienen que tener porque imagino ya una línea editorial un sentido pedagógico de hacia dónde están preguntando primero quiero hacer una votación que quizás no quedó muy explícita en la presentación y es que hoy en día el tren sigue pasando por esas líneas férreas porque hoy en día uno puede tomar el tren hasta Chillán o sea uno puede viajar y ver las estaciones desde el tren pero no para el tren en esas estaciones solamente para en esa región en Talca Curicó Linares y Barral entonces tiene también un atractivo bien grande estudiar estos casos porque son como un patrimonio vivo como lo hemos o sea lo han declarado otras personas al respecto y aunque igual aunque no pase por ahí o sea aunque no se detenga el tren igual se arman dinámicas que todavía hacen que el tren se siente o sea no solamente se ve y se escuche sino que de repente se utilizan las vías que hay extras para que cruce el tren de un lado se detiene el que va en la otra dirección entonces hay como todavía hay actividad en esos lugares vinculados a este problema Ya y referente a tu pregunta tenemos hay como dos cosas en paralelo primero la instancia participativa de la que estamos hablando se refiere solamente a un proceso de validación de los resultados entonces queremos hacer un focus group o un encuentro con las comunidades por las que ya hemos estado en contacto personas representantes de ferrocarriles de los municipios vecinos etcétera para contarles qué es lo que hemos ido encontrando y que ellos nos den un feedback sobre nuestra investigación y en el fondo hacerlos parte del proceso investigativo entonces esa es una primera etapa y en segundo lugar lo otro que tú mencionas es parte de las proyecciones a futuro de esta investigación que hemos a raíz de todo lo que llevamos hasta ahora esta investigación tiene fecha de término para fines de abril del próximo año nuestra idea de trabajo del próximo año es intentar hacer un levantamiento de información respecto a los modelos de gestión que se han dado en la región del Maule respecto al patrimonio ferroviario y a partir de esa investigación tratar de crear lineamientos para generar estas instancias de participación ciudadana que puedan generar o terminar derivando en modelos de gestión que involucren a la comunidad porque claro como dices tú el patrimonio en el fondo para rehabilitar estas estaciones y repensar su uso es fundamental ver qué es lo que quiere la comunidad y cómo la comunidad participa se involucra se relaciona con estos lugares sin ello la estación podemos rehabilitarla pero va a quedar vacía nuevamente entonces no tenemos aún las preguntas pero eso es parte de la investigación que estamos proyectando para el próximo año cuyo resultado va a ser esas preguntas y esos lineamientos para la realización de modelos de gestión patrimonial y solo para complementar y quizás pensando en la importancia que tienen estos lugares para las comunidades dar una anécdota específica en el caso de la comuna de San Rafael con la cual hemos tenido hartas conversaciones con el municipio también ellos están en una comuna pequeña que queda entre la línea del tren y la autopista La Cinco Sur y hoy en día están desarrollando su primer plan regulador de la comuna y la estación misma está inscrita en ese plan regulador como el casco histórico de la comuna entonces el hecho ya que desde la institución municipal estén declarando eso habla de una importancia no menor para la comunidad para los alrededor y también para la gente que se vincula con zonas más rurales pensando en justamente ese vínculo que tiene con la estación y con ese registro material muy bien gracias me gustaría saludar a algunos integrantes del clúster que no están acá a Guillermo Rojas y a Fabiola Solari que están en Australia y a Fernando Carbajal que está al final de esta mesa y preguntarle ahí la Vale no 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 la Vale y Santiago que estamos aquí también Santiago Canaria Fernando no sé si quieres hacer alguna pregunta vi que levantaba la mano allá al fondo tengo un comentario que no sé si es muy inteligente pero creo que con mi participación en el clúster es menos intensa de la que ustedes me permite tomar alguna distancia con algunas cosas y creo que eso entre cojera y no es una virtud en el fondo yo miraba un día que ustedes presentan intentaba para mí no para este pase uno podría llamarlo como tres mujeres y escuelas ya no cayendo en preguntas específicas sobre algunos comentarios me parecen bastante pertinentes de lo demás como una persona metodológica y el comentario es una pregunta que en el texto como el Palo Blanco me parece según mi tema de investigación tremendamente alegre sin exagerar y finalmente la arquitectura se ve enfrentado más justo o no a la operación de un enfoque cultural y la arquitectura está más justo o no insisto que es una defensa más irrestricta del campo un cuerpo que se separa finalmente y tiene un asunto interno estamos tramados en la arquitectura y este tipo de trabajo tres mujeres y escuelas no hace más que dar cuenta que la arquitectura por suerte queda chica para enfrentar problemas que son de modernización que son universal que tienen que ir con el siglo XX en su interior y tienen que ir con un proyecto de nación que recuerdo algunas funciones muy bonitas que realmente nos aleja y lo que pasa con los trenes tiene que ver con eso me voy con un sabor muy alegre porque generalmente la interdisciplina tiene una oportunidad pero hace un par de años está casi lo sé esta un día parece una cosa pero tiene su data parece ser una moneda de fácil transacción y la práctica hoy día es una obligación esta debe ser una moda que pueda enfrentar sin la historia sin la ciencia así que no es una pregunta un comentario que creo que me permite hacerlo tomando distancia de transparencia que parecen estar aparentemente imponexas y eso van a ser los últimos patrimonios creo que son en sí mismos realmente como esos pilares que uno podría encontrar con algunos más que en los siglos XX ¿cierto? con su truco y su atrás así que hubo esperado respondido con cierta alegría gracias Fernando gracias ¿Humberto? sí no sé si llega al cambio llega para garantizar el nuevo amigo muchas gracias sí un comentario también pero si quieren pueden responder igual creo que es muy interesante ver como las tres presentaciones y estos tres proyectos de investigación desplazan las discusiones tradicionales sobre el patrimonio estoy hablando quizás no para nosotros que somos trabajamos con esto todos los días pero para aquellos que quizás nos escuchen en YouTube más adelante desplazan las discusiones tradicionales del patrimonio referido a los monumentos a los edificios a los monumentos históricos a los objetos a los procesos y a la construcción de conciencia de valor de conciencia el valor de la investigación como un procedimiento para construir patrimonio en definitiva creo que el trabajo de entre líneas el de las escuelas y los trenes las estaciones de tren cuestionan justamente y amplían el campo de discusión en torno al concepto mismo de patrimonio de monumentos etcétera y lo desplazan a esas dimensiones asociadas con como decía los procesos y ese trabajo muy persistente dificultoso de construir patrimonio y conocimiento creo que eso es un valor y es una forma de cuidar entendemos el patrimonio como una manera de cuidar y construir conciencia levantar construir información y conocimiento es una manera de cuidar nuestro legado nuestros saberes nuestras así que muchas gracias por el trabajo gracias Humberto no sé Taíse que es animar Andrés yo tengo una pregunta pero muy puntual como que ya estamos a la parte de la calidad de señor yo también ah dale 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 no por favor bueno no era un poco lo de los trenes dos cosas cuando uno entiende el ferrocarril es un sistema ¿no? entonces en ese sentido ustedes alcanzan a abordar en algún minuto de la investigación las obras civiles asociadas al ferrocarril o solamente en las estaciones porque en el tema ferroviario los puentes son súper importantes como usted mostraba en el Mayego que tampoco está en la región del Maudo pero sí los hay entonces y de hecho hay algunos que tienen declaraciones también de protección patrimonial entonces eso es una consulta porque desde la arqueología industrial tienen valor en este caso los espacios arquitectónicos ¿no? el recorrido el trazado o las máquinas que también en algunas partes las tienen así como museo o todo lo que haya que sea como del funcionamiento operacional de la estación de tren entonces ahí me queda un poco la duda si el trazado mismo de la línea de recorrido con las obras civiles de los puentes y demás es parte del trabajo y la otra es que me queda también una buena esto bueno uno entiende lo que dice Hugo del proceso de modernización entonces el ferrocarril como fenómeno ya es un proceso de modernización las máquinas además las traen Europa el acero todo lo que hay de Europa pero cuando uno va a la estación propiamente tal yo conozco algunas por lo menos partes de esa zona están construidas con adobe tienen un sistema de corredores con madera o sea es muy colonial entonces en ese sentido esa disociación entre un sistema que es muy moderno versus una arquitectura que no lo es entonces ¿cómo se considera eso en términos de este proceso de modernización? ¿Quieres pasar alguna pregunta? No yo me voy a quedar ¿Puedo ayudarme con la respuesta? No pensando también quería comentar algo de lo que dijo Humberto porque nosotros cuando estábamos revisando los casos posibles de estudio para la postulación pensamos que nos íbamos a contar de que los monumentos de la región iban a ser la estación de Talca la de Linares no sé la de Curico bueno después nos enteramos de que la de Curico no está la de Talca no es monumento tampoco y eran justamente monumentos de estas pequeñas estaciones como de carácter rural conectando eso con la y eso nos pareció muy interesante primero que todo y conectando con la segunda pregunta claro ahí hay un desfase entre lo que vendría siendo como el diseño o la tecnificación moderna con lo que sería la idea aún así efectivamente es la misma planta de la estación la que se repite en todas las estaciones pero efectivamente son de ladrillos de adobe estructura en madera con corredores son casonas de campo chilena estandarizada claro sí sí claro es muy interesante porque la estandarización es una que es exactamente exactamente es que se materializa o sea pensando uno que claro están los puentes que tienen otro aspecto uno pensaría quizás esas estructuras se podrían haber se le atribuye mucho protagonismo siempre a la materialidad y a la técnica y a la innovación pero a veces la tradición es una forma de innovar totalmente y en relación a la otra estructura que no nombramos efectivamente en la región está el puente de Perquilauten y el Depangue que son monumentos y no lo consideramos en esta porque sentíamos que el vínculo con las comunidades quizás podía ser un poco más distante pero igual la hemos visitado en esta salida de terrenos que hemos tenido y de alguna u otra manera igual nos hemos dado cuenta que fueron parte de estos colectivos imaginarios claro de la localidad si de hecho el puente de San Rafael y hay intenciones de hacer espacio urbano en relación a esa ribera y lo incluimos en una postulación a un fondar que ojalá salga aquí por el próximo año que justamente es de difusión de esta investigación y ahí estaríamos incluyendo además de las cinco estaciones cuatro del Maule y una de Oji los dos puentes que también están declarados muy corta ¿quiénes diseñan los periódicos? ¿ingenieros? ¿arquitectos? Sí, es una pregunta difícil porque en los planos oficiales bueno, no hemos encontrado ninguno de las estaciones de nosotros pero siempre salen arquitectos ingenieros de EFE pero son nombres que van cambiando en varios de los planos que hemos encontrado entonces no sabemos aún si hay como un autor que diseñó una de las estaciones y luego los otros arquitectos que operan en los planos son más bien como hitos en la construcción de estas estaciones o efectivamente habían como diseños más especializados según Carlos ¿puede haber sido? Perdón, Diego tiene una pregunta una pequeña acotación sí respecto a eso mismo respecto a quién los diseña yo estoy bastante familiarizada con el análisis del Instituto de Ingenieros sobre todo en las primeras cuatro décadas del siglo XX y los ingenieros se atribuyen a sí mismos los trenes no se habla de las estaciones ¿cómo los trenes? las máquinas la construcción del perrocarril completo y de las líneas férreas y de los puentes que los puentes son obras de arte se les llama obras de arte entonces las obras de arte son fruto del trabajo y de la sabiduría de los ingenieros como decía la cita de Santiago Marín Vicuña pero las estaciones no se mencionan entonces hay claro y si no tenemos tampoco los planos que en el archivo DF no están los planos de ninguna de las estaciones que estamos estudiando no sabemos quiénes fueran iguales son los de la sabiduría de Santiago y por eso sí perdón hay una pregunta yo quiero hablar un segundo ya te vuelvo a dar la palabra puedes acercarte un poco porque el micrófono no alcanza a llegar hasta allá también para agradecer por todas las presentaciones y al grupo de la primera presentación que es súper interesante el enfoque y los descubrimientos con respecto a la serie que se convierte en este sistema educativo y me preguntaba si se han topado con el tema de la educación tan castellana que fue a inicio de la época republicana implementada en algunos lugares que tiene un correlato también arquitectónico un tipo de espacio una modalidad de construcción de espacios que no sé si has tenido la oportunidad de pillar algún tipo de manifestación de eso en lo que han investigado hasta ahora lo que a ver igual lo que yo personalmente he encontrado respecto a lo que preguntás lo he visto sobre todo en los primeros años de la república y por ejemplo aparecen textos de de Fai Camilo Enrique y aparece como en las primeras o de repente hay como algunas algunas como veces de cuñas de carrera también que hablan como de esta necesidad muy primitiva como de homogenizar pero como aparece tan al principio del siglo XIX tampoco lo hemos abordado yo creo como con tantas ganas porque justamente el proyecto formalmente es a partir de 1900 entonces para ese momento el sistema lancasteriano yo creo que se encuentra más o menos asumido entonces la discusión al respecto yo creo que de repente nos queda media de pasar el tiempo pero efectivamente es como yo creo que un un primer gesto moderno que es como necesario tener en cuenta es como la la forma que se llama castellano porque tienen que ver con el apellido lancaster que es la persona y que es como esta forma de 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 educación y de de hacer clases que conocemos nosotros hoy día tiene que ver con un profesor que se para adelante que tiene a todos los niños al frente y los niños están dispuestos a escuchar lo que el profesor les va a decir y les dice como prácticamente una cosa a todos como esa 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 forma de educación se asocia un poco y que tiene un sistema también adentro de monitores asistentes no sé qué entonces hay toda una suerte como de organización casi militar no cierto dentro del y que los niños además porque las aulas las primigenias eran con niños desde 18 a 4 años no sé eran ah sí eran muy multigrado exactamente entonces esto se preocupó por ir sistematizando y separando cuerpos en el espacio por edades qué sé yo y era como decía Cristóbal fue como uno de los primeros intentos de ingreso pero es verdad desaparece después hay un momento en el que hay mucha presencia del método Lancaster y después probablemente se dio por asumido como dice y a finales del 19 se empieza a discutir sobre el uso de la pedagogía como la ciencia de la educación y eso es muy interesante porque no es hasta ese momento era como no sé si un saber o una manera de hacer pero la pedagogía parece como una ciencia de la educación y eso cambia completamente Berto y Bárbara ya te doy la palabra Bárbara está hace rato bueno es cortito si es solo que cuando explica cuando se entra la pregunta sobre la autoridad de las estaciones tal vez hay un modelo de la SCDE que me imagino que usted puede explicar mejor pero que funcionaba como con dos departamentos como los de diseño y los de como ejecución de proyecto y da un poco lo mismo era igual también hay como sistemas tipos que en verdad había como 200.000 tipos porque le cambiaban la modulación y era otro tipo pero no importa la cosa es que había un departamento que los diseñaba y otro departamento que lo ejecutaba entonces también da un poco lo mismo la autoría porque si cambiaba el jefe del departamento entonces creo que de hecho sí como como lo decía equipo técnico de no sé qué era como el que firmaba o el dibujante en la escena también pasaba así en la corba entonces como eso fue un lado y por eso quería preguntarle igual a usted la decisión de llamar lo que están levantando como recinto de estación solo porque como que quizá lo tomaron de foco que se estaba como en alguna parte pero como que para mí el recinto es una cosa cerrada entonces que el recinto de estación incluye varios edificios como que me hizo un pero es jefe que lo llaman sí es un tema técnico de f no y en la misma que tuvimos con ellos nos dijeron como a tu preso le decimos recinto estación que incluye la máquina sin tornada la máquina la máquina es como oye si le caigan el nombre o sea no sé solo porque el término es un término como un término por ellos Humberto dos comentarios en relación a los proyectos de las estaciones quizás se puede revisar también en lo que pasa es que la ferrocarril tenía su caja la caja de seguro ferrocarril del estado y que tenía un departamento técnico que hacía obras de arquitectura y diseñaba casas y proyectos residenciales quizás desde ahí viene puede ser el proyecto o la idea de estas casas de estación eso por un lado puede ser que no pero puede ser que sí por otro lado en relación a las escuelas siguiendo con el proyecto de trenes y estaciones del Maule yo creo que la la desarticulación entre el objeto y las comunidades aledaña ponen cuestionamiento y cuestiona o por lo menos tensiona la idea de patrimonio asociado a esto creo que ese podría ser una como una lista que no la mencionaron hoy día pero me imagino que también la van a desarrollar ¿cuánto patrimonio es? porque en realidad puede ser que no sea tan patrimonio ¿cierto? a pesar de su declaratoria que a veces se realizan por razones proteccionistas y no celebratorias no digo que tenga que ser ni una ni la otra pero y en relación a las escuelas en esta línea en esta línea digamos temporal y de secuencia de construcción hecha de menos no sé si digamos se me pasó pero la experiencia de la SIP la Sociedad de Instrucción Primaria creo que es bien fundamental porque tenía yo entiendo que la Escuela Italia que construyó la SIP que es el modelo de enseñanza aprendizaje que inventó Claudio Mate que fundó claro con el método del ojo y la y lo bonito de ese proyecto que perdura hasta hoy día y que son escuelas excelentes de muy buena calidad es completo o sea no solamente sigue y existe sino que hay una coincidencia entre el modelo pedagógico y los espacios educativos nosotros escribimos con Cecilia un artículo sobre la SIP y es bien impresionante por ejemplo los niños iban a la escuela para ducharse ahí donde habían duchas y además bueno Ricardo Larraín hizo algunas escuelas que es el mismo exacto que escribió además libros sobre la higiene etcétera etcétera por lo tanto creo que hay una experiencia que debiera estar en esta línea por lo menos como contrapunto hasta qué año están llegando hasta ahora porque son tres años me imagino que o cómo van o dónde están a ver primero pasa lo que dice Humberto lamentablemente por el tiempo de la presentación tuvimos que dejar muchas cosas afuera todavía no hemos como ahondado a revisar toda la historia en detalle y decidimos poner como esta como introducción a mitad del siglo XX como todo lo que pasó desde un principio tanto como inmaterial como material por ello tuvieron que quedar muchas cosas afuera pusimos como de hecho los últimos descubrimientos todos los planos tipo todas estas escuelas tipo que vienen de Estados Unidos porque son cosas que al menos como una parte del equipo no las conocía antes de comenzar esta investigación sí creo que totalmente hay que incluirlo y van a aparecer muchas cosas más de hecho o sea no tengo claro pero tengo la noción de que estos sistemas empezaron a funcionar más tardío de lo que presentamos como de estas escuelas de 1888 y 1816 entonces como que profundizamos lo otro es que la investigación parte como formalmente desde 1900 hasta hoy en día y ahí un poco sumándome a la pregunta de las escuelas castellanas el trabajo que se ha hecho ahora es como analizar el estado del arte las discusiones la política hacer un catastro de todos los establecimientos que en un principio se propuso hacer una lista de 10 escuelas cosa que quedó completamente descartada porque ahora tenemos muchas yo creo que como 10 listas de distintas escuelas para obtener algunos tipos entonces todavía ha sido como una revisión un poco de nombres para entrar a profundizar y no lo hemos encontrado de hecho con escuelas que digan como explícitamente que se construyen según el sistema de la castellano es una una de las hipótesis probables de la creación de las escuelas normales la inspiración en Alcácer pero de ahí a que hay elementos o que hayamos encontrado algún de hecho con el fin de este año este año como formal diciembre acotaríamos nuestra lista de casos para empezar a profundizar en todos estos edificios escolares que son casos en realidad que parten como edificios no como institución desde el 1900 pero como la investigación hemos tenido que ir mucho para atrás casi que cuando comienza como el el país de lo que es Chile para poder entender y poder llegar a esta lista de distancia ¿Santiago Canales quiere decir un segundo para comentar lo que había comentado Humberto sobre la desarticulación entre la comunidad y la estación y como eso cuestiona la idea del patrimonio en sí por un lado por eso mismo es que consideramos las narrativas un aspecto tan importante dentro de la metodología de la investigación porque es a través de estas narrativas y relatos locales que nos damos cuenta de la relevancia que tiene aún hoy para la comunidad la memoria que tienen sobre la estación la época gloriosa de la estación como la estación es un eje donde se ancla la identidad de estas localidades y la memoria de estas localidades y creemos que eso es coincidente con las definiciones actuales de patrimonio totalmente y es lo que queremos rescatar y eso como dices tú claramente está un poco como tiene una relación media paradojal o en tensión en este momento con el estado actual de las estaciones que como vimos están en abandono y no solo en estado de abandono sino que entrar a ellas era toda una experiencia porque habían muchas botellas y latas de cerveza rotas olores desagradables lugares donde se habían hecho fogatas se notaba que estaban siendo usadas como centros de reunión clandestino y dentro de los relatos también se nos contaba como también a veces se transformaban en espacios para delincuencia y criminalidad balacera entonces claro ahí está la desarticulación entonces es una articulación respecto a la memoria pero no respecto al estado actual y ahí es donde creemos que está la relevancia fundamental de tratar de rehabilitar y repensar el uso de estas estaciones pero en conjunto con la comunidad no de forma separada Santiago Canales yo solamente quería celebrar un poco la discusión porque creo que dentro de las preguntas han salido ideas que por lo menos a partir de la investigación para mí y yo creo que para el equipo en general han sido bien interesantes que tienen que ver con las preguntas que se hacían por un lado esta idea como de un impulso moderno que si llegó uno diría como más o menos contemporáneo super a tiempo con un desfase como de estilo porque de hecho si uno mira como viendo las estaciones nos hemos encontrado con otra tipología que son las estaciones de Bully por ejemplo de Ninken que es una tipología que empieza a ser Mar Deco y de hecho también cuando las estaciones las grandes estaciones como la de Linares o como voy a salir del baúl de nuevo en un segundo pero como Concepción se caen con el terremoto del 39 la estación que se construye después es una estación que es así que tiene un estilo más moderno que aparece un torreón que el reloj está que la ventana en la esquina hay un lenguaje arquitectónico probablemente tal que también que por lo menos para mí es súper interesante esa idea que se genera como de un desfase entre la llegada del estilo probablemente tal o si es que se puede decir así y el impulso como político que está detrás que también aparece eso por un lado la otra pregunta que también es como de la incógnita que a mí me genera que es como súper interesante este como separación entre los recintos estación que pueden ser decretados como monumentos por sus características morfológicas en comparación con este sistema que funciona como red y toda la discusión que se genera hoy día como problema de gestión ferroviaria probablemente tal al tú tener una estación declarada y por lo tanto cuando te llegan un tren nuevo que tiene como el piso del andén más alto tú no puedes meter en el andén porque tienes que pasar por consejo de monumentos es como una discusión que en el fondo la patrimonialización de estas estaciones al ser entendidas que están vinculadas a una operación ferroviaria tuvieran que tener como nuevos componentes que quizás no estamos considerando tanto dentro de la manera de armar los decretos es súper interesante el último con el comentario como de Humberto de esta idea como de no sé cómo fue dicho pero como de construir patrimonio asociado como a la investigación también sin querer tanto no me voy a metiendo un poco como en los recursos públicos y los recursos públicos también cómo se ejecutan es muy importante que uno estuviera ejecutándolos patrimonialmente entendiendo que debiera ser lo más sostenible posible con la mayor consideración de las comunidades y ahí por eso al final como esta depositiva que metíamos al gobierno regional a los municipios a las comunidades tiene que ver con tratar de meterse un poco en el recurso que es justamente patrimonio común digamos y desde qué manera podemos también desde la arquitectura colaborar con perdón desde la interdisciplina pero colaborar entonces con con la gestión patrimonial de los recursos públicos podemos seguir con el vino pero yo tengo un preguido mira quería agradecer a todos por la presencia por las exposiciones todos que vinieron también y hacer la invitación nosotros la próxima semana también vamos a estar acá en el salón el uno el uno no el dos el jueves uno el jueves uno de diciembre a las cinco de la tarde vamos a estar con un seminario con el clase patrimonio documental y vamos a estar hablando de archivos de migraciones así que invitamos a todos que puedan participar sí el coordinador del clase es Rodrigo Sosval y va a ser junto con Sebastián Valdevinito de la Finis y vamos a ir estar hablando acerca del patrimonio documental con una serie de archivos en Chile vamos a tener invitados como de varias partes y el tema va a ser migraciones así que están todos invitados sí están todos invitados a participar la próxima semana del seminario y del ciclo miradas interdisciplinares muchas gracias a todos bravo gracias